Para llorar, para sufrir, luego andar borracho en las cantinas Para llorar, para sufrir, luego andar borracho en las cantinas Si mi amor, tú tienes la culpa, para yo andar borracho en las cantinas Borracho, borrachito Arriba las palmitas, damas y caballeros, dice Y las palmas, palmas que suene Y las palmas, palmas que suene Y las palmas, palmas que suene Disculpame señor fiscal, solo vengo a confesar Una afro de traición, destrozó mi corazón Señor fiscal Culpable es mi corazón, porque se enamoró Culpable es mi corazón, porque se ilusionó Y ahora que ese gorito te lo dice Con la vida tienes derecho, tienes derecho A enamorarte Corazón, corazón Para no llorar Todavía tienes derecho, tienes derecho A ilusionarte ¿Para qué, para qué, para qué, para qué, para no sufrir Señor ¿Dónde está la manchita más alegre? La manchita más alegre con los brazos arriba Esos tus ojitos que a mí me miraron Mañana más tarde mirarán a otro Esos tus laditos que a mí me besaron Mañana más tarde besarán a otro ¡Feliz cumpleaños! ¡Sena Crescencia de la Torre! Esos bajonales de las altas dunas Hoy ya no rebrotan porque ya no llueve ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! Así es mi cariño cuando no hay control Se va alejando triste para siempre ¿Quién está más contento? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, arriba los brazos ¡Sí! Ahora sí mujeres con los brazos arriba Ahora sí mujeres con los brazos arriba Ahora sí mujeres con los brazos arriba ¡Más arriba, más arriba! Gracias cariño por haberme amado Por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias mi vida, pero antes de irte Dame un beso y vete sin mirar atrás Gracias cariño mío, gracias por todo Si te vas, te haré, no puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, te haré, me estás partiendo el alma Pero vete ya, solo vete ya Mata mujer, vete, vete Si te vas, te haré, no puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, te haré, me estás partiendo el alma Pero vete ya, solo vete ya Si señor Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Saludito para Rosa Silva Chávez La familia Silva Para Nelly Santa María Para Ileca Juana Cárdenas Vino a caballero Ahora, dale, 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 dale Para Anselmo Rivera Pérez De la Madre Patria de España Ahora, eso Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Zapatiadito, zapateadito ahí Dale, 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 dale Goza, goza, goza Para Sandro López Y Joana López Desde los Estados Unidos Guadaliria López Ahora, a Chol, otra ahí Y muévelo un poquito más Muévelo un poquito más Muévelo un poquito más Muévelo un poquito más Ahí Muévelo con ganas Muévelo con alegría Otra vez, otra vez, otra vez ahí Rico Vamos Antonio Genaro Dale, 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 dale Es el masino Ese pasito bien gozadito, bien bailadito Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu cervecita Toma, toma tu chelita Llego la cerveza, llego la cerveza Vamos a tomar, vamos a estar Vamos Elizabeth Zapatea Elizabeth Para Ese bailecito brillante así Ese bailecito brillante así Ese bailecito brillante así Guay Y el día de mañana los esperamos en el Guarabino Internacional Amaranta, Max Castro, Flota y Leña, Sosimo Sacramento, Marcos Ornamentos Y el antiguisto, Quillay y la banda sinfónica San Lorenzo de Marca Y los su, 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 super brillante para bailar para gozar Ahora Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo Todo el mundo tiene su trampita, yo también tengo mi trampita, con mi trampita yo soy feliz Todo el mundo tiene su trampita, yo también tengo mi trampita, con mi trampita yo soy feliz Todo el mundo tiene su trampita, yo también tienes tu trampita, con tu trampita yo eres feliz Todo el mundo tiene su trampita, él también tiene su trampita, con su trampita eres feliz Yo me amanezco, yo me borracho, con mi trampita la paso bien Yo me amanezco, yo me borracho, con mi trampita la paso bien Y si en mi casa no me comprende, con mi trampita yo soy feliz Y si en mi casa no me comprende, con mi trampita yo soy feliz ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Las mujeres, las mujeres, las mujeres bonitas! ¡Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Ajá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!